La delegación viaja a Culiacán para iniciar actividades este miércoles en busca de encarar de buena manera la primera ronda para avanzar a las finales. Eduardo Salgado va como manager de la 13-14 y Fernando Meré como manager de la categoría 15-16 años. Nos tocó un grupo muy fuerte, el miércoles a las 9 de la mañana estaremos jugando contra Sonora, el jueves estaremos jugando contra Guanajuato, el viernes tenemos doble juego, jugamos contra Nayarit y en la tarde jugamos contra Chihuahua y el sábado estaremos jugando contra Nuevo León. Hay los dos primeros equipos que pasan, primero y segundo son los que pasarán a la semifinal y el que gane pasará a la final. El equipo de Sonora fuerte, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas son equipos ahora sí que favoritos y como dices tú, nosotros estamos ahí al parejo con ellos y todo puede pasar. El béisbol, tú lo sabes, el que haga mejor las cosas es el que va a ganar. RTB Más Deportes, Edgar López Herrera. RTB Más Deportes, Edgar López Herrera.